Muy buenas tardes queridos estudiantes, nos encontramos en una nueva clase de Historia para Octavos Básicos y el día de hoy vamos a ver la Sociedad de Fronteras Como ya recuerdan, nosotros estamos en la unidad número 2 la cual tiene por objetivo analizar el proceso de formación de la sociedad colonial americana considerando elementos como la evangelización, la esclavitud y otras formas de trabajo no remunerado por ejemplo, encomienda y mita, los roles de género, la transculturación, el mestizaje, la sociedad de castas, entre otros El día de hoy vamos a trabajar en las páginas 110 a la 113 Recuerden que en ellas vamos a encontrar las fuentes que necesitamos para cumplir el desafío de la clase que siempre está al final Así que, para esta clase chicos, que estén con su libro, que estén con su cuaderno para que realicemos la actividad en el instante y así no tengamos más trabajos pendientes Recuerden que tienen que hacerme llegar sus trabajos ya llevamos, esta es la clase número 9 por lo tanto, necesito que se vayan poniendo al día con el resto de actividades que están pendientes Entonces, el día de hoy, como les dije, vamos a ver la sociedad de frontera la cual tiene, por objetivo, o la clase tiene por objetivo comprender esta sociedad de frontera y su importancia en la sociedad colonial Comencemos entonces En América, los pueblos indígenas reaccionaron de distintas maneras ante la invasión europea Algunos fueron sometidos rápidamente a la explotación española y otros resistieron un tiempo, aunque finalmente también fueron dominados No obstante, ciertos pueblos opusieron una resistencia tal que lograron rechazar la presencia hispana y mantener su autonomía territorial por varios siglos Tal fue el caso de la resistencia del pueblo mapuche que consiguió detener el avance español a su territorio tras lo cual, se estableció una frontera en el río Bio Bio Dicha situación se manifestó de diversas maneras desde situaciones de conflicto y enfrentamiento hasta relaciones de convivencia mediante intercambios comerciales, contactos y acuerdos Bien, aquí yo les dejo dos preguntas que las vamos a responder inmediatamente para poder entender un poco de lo que estamos hablando Entonces, ¿qué factores posibilitaron el dominio español en el territorio indígena? Y acá tienen que ver mucho las clases anteriores Por ejemplo, la religión, si ustedes se recuerdan La llegada de los españoles o la conquista de América por parte de los españoles se podría considerar de dos formas Por una parte tenemos la parte Perdón, por una parte está el conflicto armado Una forma de conquistar América fue por medio de los conflictos armados y otra, muy importante, fue la religión Si se recuerdan un poco nosotros vimos diferentes técnicas con que la religión logró de cierta forma incluir a los indígenas en esta nueva sociedad colonial Por ejemplo se cambió el calendario de los indígenas para incluir fiestas religiosas de la iglesia católica También se crearon ciudadelas especiales para reunir a los indígenas en ella y también fue utilizado el dibujo para poder comunicarles a los indígenas esta nueva religión Otras formas de dominio o otras formas o factores que posibilitaron el dominio español son los armamentos como ya se los dije importantes en la guerra El caballo y otros animales Los españoles en América no se conocían no se conocía el uso del caballo por lo tanto los españoles entraron con una ventaja en ese sentido También está el recurso o el factor de la tecnología y aquí podemos incluir por ejemplo el armamento armamento en base de pólvora armas de fuego Tenemos también el recurso humano la escritura y otro punto que es muy importante las enfermedades Cuando los españoles llegaron a América chiquillos trajeron consigo enfermedades que los nativos de América no conocían por ejemplo el resfriado común no existía acá en América y fue traído desde Europa por los españoles Ahora ¿Qué características sociales poseía el pueblo mapuche? Uno Tenían su propio idioma Eran muy apegados a la tierra y al medio ambiente Para ellos la naturaleza tenía dimensiones religiosas y guerreras Trabajaban bien en grupo y comunidades Sus lazos familiares eran muy fuertes Sus casas eran muy tradicionales En este sentido chiquillos los mapuches no tenían una clase podríamos decir la política no había muchas diferencias entre entre sus integrantes y era más bien una una sociedad basada en en el respeto a la naturaleza y el apego a la tierra Sigamos Esto es muy breve Dicha situación se manifestó de diversas maneras desde situaciones de conflicto y enfrentamiento hasta relaciones de convivencia mediante intercambios comerciales Esto ya lo había puesto en la anterior lámina Acá les dejo dos fuentes y el glosario Frontera en el contexto de la guerra Arauco corresponde al espacio que tuvo como eje el río Bio Bio y en el que interactuaron españoles y mapuches Por lo tanto en este sentido estamos hablando de una frontera imaginaria ficticia pero que delimitaba el territorio de los mapuches frente al dominio español en la colonia Tenemos una imagen acá la letra número perdón letra A de Alonso de Ovalle de 1646 batalla entre españoles y mapuches Alonso de Ovalle fue un sacerdote español de la orden jesuita autor de historia en relación del reino de Chile esta imagen corresponde a una fuente de tipo primaria puesto que fue creada en 1646 5 años antes de que muriera Alonso de Ovalle la letra número B es un informe del reino de Chile sus indios y sus guerras hecho o escrito perdón por Miguel de Olavarría en 1594 y dice así los indios de Chile en ningún tiempo se sabe que hayan tenido señor ni rey universal o particular que sobre ellos hubiese poder y dominio ni más de sus caciques en cada parcialidad lo que explica entonces Miguel de Olavarría es esta imposibilidad que tuvieron los españoles de poder dominar al pueblo mapuche este conflicto duró mucho tiempo después de que la sociedad colonial terminara y podríamos incluso referirnos a él hasta nuestros tiempos conflictos en la frontera el conflicto que enfrentó españoles y mapuches se ha denominado guerra de arauco inicialmente el objetivo de la corona española era dominar la zona de la araucanía habitada por el pueblo mapuche sin embargo esta pretensión chocó con la resistencia de dicho pueblo al proceso de conquista se estableció así una zona de frontera entre ambos bandos que se mantendría incluso después de la independencia quienes son especialistas en este tema han debatido respecto a la duración del conflicto y de las regularidades con que se daban los combates bien esto es lo mismo que yo le estaba explicando entonces chicos incluso después de que se produce la independencia el conflicto con el pueblo mapuche continuó bien entonces vamos a encontrarnos con que hay hay tres etapas en esta sociedad de fronteras que vamos a revisar a continuación en primera parte entonces vamos a tener lo que se conoce como guerra ofensiva que son una serie de enfrentamientos sangrientos que arrojaban una gran cantidad de muertos y prisioneros de ambos bandos en la mayoría de las ocasiones los españoles solo buscaban provocar a los indígenas para capturarlos como esclavos mientras que los mapuches respondían con violentos saqueos a las estancias asolando cultivos y poblados enteros por lo tanto por lo tanto hay una primera una primera parte chicos donde la la estrategia es ofensiva se busca el conflicto armado para capturar indígenas con la intención de llevarlos como esclavos a su vez también los indígenas respondían estas provocaciones con como dice acá violentos saqueos a las estancias de los españoles posterior a esto va a haber algo que se conoce como guerra perdón guerra defensiva a comienzo del siglo 17 hubo un cambio en la estrategia de la guerra producto de las ideas de fray Bartolomé de las casas tras su ordenamiento como sacerdote el español de las casas conoció la realidad vivida por los indígenas después del arribo de los conquistadores lo que lo llevó a impulsar una campaña para terminar con los abusos e injusticias su determinación fue tal que incluso llegó hasta la corte real a exponer sus ideas las que fueron escuchadas y también implementadas por lo tanto entonces acá tenemos a un representante español fray Bartolomé de las casas quien se preocupó con la situación en la que se estaba llevando a cabo este intento de dominio y él planteó una nueva forma de lograr entablar relaciones con los indígenas por medio de una guerra defensiva la cual la cual buscaba implementar otras otras formas de contacto con los indígenas ya sea reuniones comercio entre otros hay que comprender también chicos que si bien hay un largo periodo de paz en esta guerra defensiva aún continúan conflictos intermitentes estos conflictos se conocieron como malocas y malones las malocas eran entradas violentas de los españoles con el fin nuevamente de hacer esclavos y los malones eran la respuesta indígena a estas ofensivas de los españoles con la intención también de mermar la habitabilidad de los españoles por último vamos a conocer algo que se llamó parlamentos en 1639 asume el poder un nuevo gobernador francisco lópez de zúñiga partidario de buscar un entendimiento con los araucanos apoyado por los jesuitas en 1641 realizó una gran reunión o parlamento de quilín con los principales jefes mapuches donde hubo grandes banquetes discursos regalos y promesas de paz y amistad por ambos bandos los españoles reconocieron la libertad de los araucanos en sus territorios y estos permitieron el ingreso a la araucanía de sacerdotes misioneros entonces chicos acá nos encontramos con que hay un parlamento que busca la paz entre españoles e indígenas con la intención de poder entablar relaciones estas relaciones generalmente eran relacionadas con la iglesia con la evangelización de los araucanos en sus territorios que los españoles reconocían y a su vez también buscaban por ejemplo comercio entre otras cosas vamos a las fuentes ahora recuerden que esto es importante chicos determinar información por medio de ellas nos va a solucionar o nos va a facilitar la tarea de realizar la actividad que yo les dejo al final de esta clase bien partamos tenemos acá en la letra perdón letra B si Diego de Ocaña con una una ilustración llamada Huacolda hecha en 1605 la participación de mujeres mapuches en la guerra de Arauco también fue narrada por los españoles destaca el relato poético de la mujer mapuche representada en Huacolda y Fresia que realizó el soldado y poeta español Alonso de Ercilla en la Araucana esta fuente como ya deben imaginar chicos también es de cualidad primaria puesto que fue hecha en 1605 por Diego de Ocaña letra C Chile fértil provincia y señalada en la región antártica famosa de remotas naciones respetada por fuerte principal y poderosa la gente que produce es tan granada tan soberbia gallarda y belicosa que no ha sido por rey jamás regida ni a extranjero dominio sometida son de gestos robustos desbardados bien formados los cuerpos y crecidos espaldas grandes pechos levantados recios miembros de nervios bien fornidos ágiles desenvueltos alentados animosos valientes atrevidos duros en el trabajo y sufridores de fríos mortales hambres y calores esto es un poema a la Araucana escrito por Alonso Dersilla y Zúñiga quien fue un perdón voy a leerles la descripción o la información que aparece acá de Alonso Dersilla Alonso Dersilla y Zúñiga compuso el poema épico la Araucana para relatar la lucha entre españoles e indígenas durante la etapa de la conquista de Chile por lo tanto lo que acabamos de leer chiquillos es un extracto de este poema que en cierta forma describe como eran los mapuches si se dan cuenta él hace como una especie de los 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 describe como hombres fuertes de musculatura fuerte altos bien formados y con mucha gallardía vamos vamos ahora a la letra D la vuelta del malón como les expliqué delante los malón el malón o los malones eran la respuesta indígena a los ataques sufridos por los españoles conocidos como malocas ángel del valle 1892 ángel del valle fue un pintor argentino representante del realismo pictórico en la pintura se representa un malón el cual consistía en un ataque rápido y sorpresivo llevado a cabo por miembros del pueblo mapuche en el sur de chile y argentina contra sus enemigos recuerden chicos que los mapuches habitaban la parte del río Bío Bío hacia el sur y también en parte argentina por lo tanto aquí tenemos un autor argentino quien está quien nos nos trae esta pintura en el año 1892 después la letra E a partir de la creación del ejército permanente estatal en esta zona Concepción el rey decretó la esclavitud de los indios de guerra y el ejército encontró la mejor compensación de sus bajos y mal pagados salarios en la caza sistemática de esclavos indígenas que eran exportados a la zona central del país e incluso al Perú las incursiones en territorio indígena para cazar esclavos llamadas en el lenguaje de la época malocas pasaron a ser el estilo de guerra de todo el siglo dieci perdón no lo veo voy a aumentar del siglo diecisiete el sur de Chile siguió siendo una frontera pero sin duda su sentido había cambiado profundamente Álvaro Jara quien vivió en 1923 y 1998 es un historiador chileno exponente de la nueva historia económica chilena el ejército permanente consistía en una milicia profesional financiada por la corona española mediante el real situado dinero enviado por el virrey nato del Perú que pertenecía al tercero acumulado de su producción minera lo que acabamos de leer entonces chicos nos ilustra esta necesidad de los españoles de cazar como lo dice acá a los indígenas puesto que recibían un salario muy bajo y esto les permitió incrementar en sobremanera sus ingresos entonces chicos para sintetizar lo que hemos visto si se dan cuenta esta es una clase más pequeña en cuanto a contenido solamente nos estamos refiriendo a un tema en especial que es la sociedad de frontera la próxima clase vamos a continuar con esto para poder detallar en profundidad lo que fue esta sociedad hoy día entonces nos quedamos con que revisamos conceptos como los malocas los malones la voy a retroceder un poquito para que las tres etapas diferentes de la sociedad de frontera que son la guerra ofensiva recuerden que era el conflicto armado de la 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 guerra chicos esta guerra este intento de los españoles de tratar de dominar al pueblo mapuche lo cual nunca se pudo lograr después pasamos a la guerra defensiva donde fray Bartolomé de las casas propone una nueva forma de entablar relaciones con ellos y por último los parlamentos entremedio acá entremedio entre la guerra defensiva y los parlamentos es que toman fuerza estas denominadas malocas y malones por último entonces les voy a dejar la actividad del día de hoy que solamente es esto que está acá actividad describe la sociedad de frontera considerando conceptos como guerra ofensiva me equivoqué hay un D de más guerra defensiva y parlamento en al menos cinco líneas entonces lo que yo espero de ustedes chicos es que sean capaces de explicarme lo que fue la sociedad de fronteras en qué consistió la sociedad de fronteras si quieren pueden agregar esos datos de cómo de cómo fue posible en primera parte la conquista de los españoles o la dominación de grupos indígenas que lo realizamos al principio también pueden destacar lo que era la sociedad mapuche indígena de aquella época y obviamente necesito que también consideren lo que era la guerra ofensiva la defensiva y el parlamento no es una actividad muy difícil chicos no les tomará más de diez minutos si pusieron atención a esta clase si anotaron lo principal no sé también pueden usar conceptos como la maloca y los malones para poder determinar esta actividad y bien como ya saben como es costumbre al final de la clase les dejo este pequeño escrito las fuentes que necesitas para esta actividad se encuentran entre las páginas 110 y 113 del texto de historia es importante que me hagan llegar sus trabajos al correo chicos y ahora sí que es relevante necesito sus trabajos para poder agregarlo al archivo de actividades entregadas lo cual va a ser considerado y va a ser muy importante en un futuro próximo por lo tanto pónganse al día si alguien necesita ayuda escríbame se pueden conseguir mi número personal con su profesor jefe escríbanme al whatsapp ante cualquier inquietud si alguno me escribió porque tengo la impresión de que alguno de ustedes me escribió y se me pasó vuelvo a hacerlo a veces el trabajo chicos es muy grande por lo tanto pueden haber cosas que se me traspapelen pero escríbanme nuevamente siempre voy a estar a disposición de ustedes para lo que necesiten y ante cualquier pregunta en que tú ya sabes fujoa arroba cmsh punto maristas punto cl o por medio del comunicar nos vemos el próximo jueves y espero que estén muy bien y recuerden espero sus trabajos chiquillos por favor chao que estén bien